Maravillosa, maravillosa, Ana Mena. Nuestras queridísimas copleras, Paca Rico, Carmen Sevilla y, cómo no, Lola Flores. Uy, y hablando de Lola Flores, está ahí su nieta, Elena Furiase. Hola, guapa. Anda, mira, espera, que está aquí Santiago, te lo quiero saludar. ¿Qué pasa? Santiago, qué pena que no me dejen promocionar la peli que hemos hecho, La Navidad en sus manos, que están los mejores cines. Con Ernesto Sevilla, contigo, y que estoy yo también. Vaya peliculón, nos hemos marcado. Yo quería colarlo, pero no me han dejado. ¡Oh, mira, papadilla! Tira, tira, que esta te pincha. Helenita, Helenita, guapa, mira, es que antes te he visto entre bambalinas, he dicho, me voy a aprender ese trabalenguas, ¿no? En honor a tu abuela. Ese trabalenguas que decía, ¿y cómo me la maravilla yo? Yo tenía un arcón que tenía troncho, tronchito, pencajo, pencajito, detrás de la pica, un crajo, detrás de la graja, una tinaja con 25 mujeres y una raja, detrás de la raja un huerto que dice, don Arturo, caña y corcho, doña Juana, corcho y caña. Que te lo juro que me lo has aprendido entre bambalinas. Madre mía, menos mal que no me ha tocado a mí ese texto. Ya te lo sabes mejor que yo. Pero escucha, ¿tú lo sabrás hacer? No, bueno, no sé, seguro que sí. Yo solo me sé... Uy, qué alto, de pronto. Yo solo me sé el cómo me la maravillaría yo. Ah, mira, como yo. Sí, lo otro ya no, pero el cómo me la maravillaría yo te lo puedo decir. ¿Y quién crees que te lo podría decir igual de bien que Macarena? Me habéis pillado llorando, ¿eh? Menos mal que me hacéis reír, pero me habéis hecho llorar mucho también. Pues, ¿quién lo podría decir? A ver, que me inspire un poco, espérate. A ver, mira, mira, por allá, a ver. Uy, salva. Uy, salva. Que me mira fijamente. Yo creo que salva reina lo puede hacer divinamente. Pero, ¿sabe hablar? Vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Vamos a ver, vamos a ver. Salva reina, cariño. ¿Qué tal? ¿Te atreves? Sí, claro, claro. Sí, sí. ¿Cómo me la maravillaría yo? Detrás de... En mi casa tengo un halcón, porque es una casa grande. Y que tengo troncho y tronchitos, pencajitos, por si vienes con ganas de comer mucha o poca. Y detrás hay una tinaja con un montón de gente. Te puedes callar, ya. Y después está el tema del huerto, que yo ahí no me voy a meter, porque hay una historia que yo ya contaré. Muy bien, muy bien. Yo no me he pillado, la verdad. Muy bien. Un aplauso, un aplauso. Ha estado fenomenal. He hecho lo que he podido. Me he quedado con conceptos. Es que vaya telita, ¿eh? Con el tema. Yo cada vez que pienso en este tema que has cantado tú, pienso en Hobbit. Sí, sí, sí. ¿Por? Pues porque... Yo te tengo que abrazar porque yo te amo, tío. ¿Sí? Ostras, ¿de verdad? Abártame, por favor. ¡Qué maravilla! Me he reído, o sea... Dilo, dilo que lo oigan. No, yo os voy a decir una cosa. Te lo digo, o sea, para mí es... Este es mi colega y sabe que lo que digo es verdad. Yo era de los de... Pero, ¿cómo ves la que se avecina, tío? ¿En serio? Sí, yo era de esos. Y llegó la pandemia. Tú vas a decir eso para que la vieras, ¿no? Sí, sí. Y digo, voy a ponerme un capítulo. ¿Y cuánto lleva? ¿155? Me la he visto tres veces ya. ¿En serio? Escucha, yo hacía... Y ya me siento. Pero yo hacía los chistes que hacía la peña hace 12 años. Yo iba por ahí y decía... ¿Yo quién deja votable? No te creo, no te creo. Te lo juro, entonces, hacía chistes absolutamente anacrónicos. Yo te he descubierto hace tres años, tío. ¿Y ya me quieres tanto? Mucho, tío. Joder, un abrazo. Qué bonito. Oye, aquí, todo un campeón de España de boxeo. Ojo, de pesos pesados. Y, sin embargo, fue cuando empezó como actor, cuando casi tira la toalla, ¿sabes? Increíble, increíble. Muchas gracias por tus palabras. Oye, ¿sabes qué te pasa a ti? Te pasa un poco como a mí. Tienes apellidismo. O sea, es que tienes un apellido... Pues que a veces... ¿Cómo se apela? ¿Cómo se apela? El mío no, perdón. El mío es Chiapella. Chiapella. Sí, Chiapella. 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 Chiapella, eso es. A ver, dito el tuyo porque yo no me atrevo. El mío hay que leerlo nada más. Keuchkerian. Keuchkerian. Sí, como se le, lo que pasa es que a un español medio le juntas una C, una H y luego le pones una K y dale por jodido. La verdad es que si lo deletreas bien... Pero si lo lees pone Keuchkerian. Si lo letreas bien, Arturo Pérez Reverte te agrega al Facebook. Sálvate, ¿atreves? Pero yo que soy el comodín de la llamada. Pues claro, K, E, I, Che, que hay que reivindicar la Che, que ya no existe, que la pobre, y dónde se habrá ido la Che. K, Keuchkerian. Facilísimo. Keuchkerian. K, E, I... Sí, lo ha dicho la Che, ha dicho Keuchkerian. No, no, Che, Keuchkerian. Ese es un máquina de la Che. Salva, reina, un hombre que hace cine de autor, porque ama el cine, pero es que también hace monólogos porque tiene que pagar el alquiler. Ah, bueno, yo también hice monólogos para sobrevivir. Pues Pablo, a ver si trabajamos juntos.